La creencia popular dice que si un alimento cae al suelo se tiene en 5 segundos antes de que se contamine o, como se dice coloquialmente, de que lo chupe el diablo. Pero, ¿qué dice la ciencia? Desde el segundo uno se ha demostrado en diversos estudios científicos que los microorganismos se adhieren a nuestros alimentos. Uno de estos estudios fue publicado en 2016 en la revista científica Applied and Environmental Microbiology. A través de 128 ejercicios con una bacteria y cuatro superficies distintas, se comprobó que en áreas lisas, como el acero inoxidable, hay una mayor cantidad de transferencia de microorganismos que en superficies rugosas y con relieves, como las alfombras. Además, virus, bacterias, hongos y parásitos pueden adherirse con mayor facilidad a alimentos más húmedos, como la sandía. Se ha demostrado que salmonella puede sobrevivir en superficies secas hasta por cuatro semanas. Si alguien que estuvo enfermo traía el microorganismo en las manos y lo dejó aquí y nunca lo limpiaron, puede sobrevivir ahí la salmonella. Si nuestro alimento por azar cayó ahí y lo llevamos a la boca, lo que puede causar es que nos cause una infección gastrointestinal. Entonces, ¿sirve de algo contar hasta 5 para saber si comemos lo que cayó al suelo? La ciencia lo que nos dice con la regla de los cinco segundos es que es totalmente un mito, que es falso. No es recomendable llevarnos un alimento a la boca después de que se cayó al suelo. Lo que se recomienda es lavarlo, desinfectarlo y si no se puede hacer eso, desecharlo. Evitar alguna infección gastrointestinal. Gracias. Gracias. Gracias.